Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal Bálvaro No sé si todavía piensas en mí, porque borracha no ha vuelto a llenar Bálvaro, ro, 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 ro Qué duro canta Faye, qué bonito Y ese toque colombiano que le dan a los reggaetón me encanta muchísimo, señores Dile que me tiene mal Reggaetonazo No sé si todavía piensas en mí, porque borracha no ha vuelto a llenar Reggaetonazo Señores, discúlpenme que pare tanto, pero no puedo dejarla completa por motivos de copyright Eso es el coreano loco que ya tiene contrato con YouTube Y deja que él, la canción siga y sigue y sigue y siga Pero nosotros somos nuevos en esto Qué duro está este reggaetón, señores Así, pum, pum, potente con ese bajo Qué bien A dónde fue esto, señores Que veo esos edificios así altos ¿Dónde fue? Escríbame ahí en la caja de comentarios ¿Dónde fue este video? Pase por tu casa William, no la yeseta Hace tiempo el miedo lo dejé en la cabeza Señores, no es por comparar así Dique en mala onda Pero Este estilo ahorita En la voz ¿Cómo se le escucho? Me acuerdo un poquito a la de Jay Cortés Tiene como una gota así, no sé Déjenme ustedes ahí en los comentarios si he equivocado que estoy Qué duro, mano Mucho, mucho, mucho tiempo Tratando de llegar Tratando de hacerse conocido en la música Le ha escrito a muchísimos artistas peruanos aquí Esto es un palo de reggaetón A mí me encantan los reggaetones así con melodía Letra bonita Yo soy fanático de ese estilo de reggaetón, ¿saben? Y a él le queda muy, pero muy bien Y como digo Ese estilo colombiano Ese flow colombiano Le da un toque mágico A la canción Dijeron Vamos a hacer el video aquí en la calle Así ¿Eso será qué? Argentina España ¿Duro? Xenico de Music Maker Dímelo, baby Ya tu chave cómo es Yo Ya tu chave Señores, suscríbanse Recuerden dejarme un like Y mi cuenta de Instagram Se lo voy a estar dejando por ahí En la caja de comentarios Por ahí Por esos lados Van a estar todas mis redes sociales Sígueme en Facebook también Que voy a estar subiendo reacciones por ahí Ya tu chave Esto es Xenico Show ¡Gracias por ver el video!